Se encuentra con nosotros Álvaro Acosta, Intendente Nacional de Planificación, Tecnología y Desarrollo de la Superintendencia de Compañías en la Ciudad de Guayaquil. La mejor demostración de que se trata de un sistema rápido y fácil son los números. En el año 2018, más de 3.000 compañías se han constituido por esta vía y entendemos que el número va en incremento. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Un gusto estar acá en el programa. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema? Básicamente las ventajas es el tiempo en que el usuario, el emprendedor, puede constituir una compañía en días prácticamente, aunque el proceso fue diseñado para que sea en horas. ¿A qué sectores pertenecen las compañías, las más de 3.000 que se han constituido por esta vía en el año que está por concluir? La mayoría de las compañías que constituye es el sector comercio, el sector de la construcción, el sector de la asesoría y la consultoría, entre las principales que constituyen compañías en línea. ¿Y no existe limitación respecto del capital inicial de las compañías? El capital inicial es de 800 dólares y dependiendo del capital se estima el costo que cobran notarías y registros mercantiles. La superintendencia de las compañías no cobra un solo centavo por el trámite. Luego para el control de estas empresas, de estas compañías, estas empresas ya están creadas en línea, por lo tanto han sido registradas. ¿Qué controles posteriores, a qué controles deben atender los accionistas o fundadores de estas compañías? Efectivamente todos los controles son posteriores. Entonces una vez que la compañía se ha constituido debe presentar su balance inicial, tiene un plazo de 30 días para presentar su balance inicial, el depósito en la cuenta y de ahí siguen los mismos controles que siguen todas las compañías. No hay mayor diferencia en este sentido. ¿Qué nuevas innovaciones tecnológicas tiene preparadas la superintendencia de compañías para continuar fomentando la creación de empresas? Bueno, usted mencionaba que el proceso manual todavía sigue, efectivamente todavía va a seguir por algunos días o meses. En el 2019 el proceso va a ser totalmente electrónico, de tal manera que todas las compañías en general van a tener esta mejora. ¿Qué beneficio va a tener? Primero, estamos hablando en estos días del índice del Doing Business que ha decaído por diferentes factores, entre ellos la constitución de un negocio. Entonces uno de ellos es la constitución de empresas, ahora va a ser en línea y el tiempo no debe tomar más de 3 a 5 días, lo cual ahora según el índice de Doing Business es de 46 días. Claro, ahí entran otros factores externos a la constitución de la compañía, como son la generación de permisos de funcionamiento, que entran municipios y otras entidades que también entiendo que se está trabajando en el Estado para simplificar esos trámites. Por el momento, estos otros servicios o trámites no están anclados al sistema en línea. No, 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 no están anclados. O sea, nosotros terminamos hasta que el SRI genera el número RUC. Muchos de los negocios que no necesitan un permiso especial de operación pueden desde ese momento continuar. Acaba de mencionar que el número RUC es otorgado en segundos una vez que la compañía es registrada en el registro mercantil. Entonces, a partir de ese momento y que el usuario es notificado, puede empezar a operar, tener las facturas, mandar hacer toda su documentación para poder operar. Vamos concluyendo. El registro respecto de las compañías que se han registrado por este método en el último año, es todo un indicador sobre el comportamiento de los actores económicos. ¿Cuáles son las provincias que más han requerido este servicio y que más empresas han creado en el último tiempo? Bueno, Pichincha y Guaya son las empresas que lo lideran con el 85% de las constituciones de compañía, sea física o electrónica. Y le siguen las otras provincias como Manaví, El Oro, Azuay, un poco por detrás, ¿no? Aunque la actividad económica de algunas empresas se reparta, se distribuye en otros territorios, la constitución como tal se concentra en estas provincias. Efectivamente, efectivamente. Nosotros estamos trabajando en un estudio económico donde se analiza las políticas públicas de desconcentración económica y estamos teniendo ya resultados alentadores en el cual en la provincia del Guayas hay un repunte en cuanto a inversión societaria debido a las políticas que se tienden de desconcentrar ciertos ministerios y entidades públicas como la superintendencia de compañías, el Ministerio de Comercio, la CFN, el cual es positivo para el país. En efecto, sin duda, y es toda una respuesta en estas circunstancias. Álvaro Acosta, gracias por estar aquí. Intendente Nacional de Planificación, Tecnología y Desarrollo de la Superintendencia de Compañías. Es una buena noticia para los emprendedores del país. En línea, de manera rápida y efectiva, pueden constituir sus empresas. Gracias por seguirnos. 7 de la mañana, 37 minutos. Mañana, 6 y 55 de nuevo la cita aquí en Primera Impresión. Buenos días.